Que yo solo tengo dinero, tengo no tengo más dinero, que yo solo tengo dinero para beber un café. ¡Aquí una mirada! 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 Con la boca, la señorita, cuando digo un chao, ya mi me ha tardado. Ella solita, ella se pone, se pone, la vaina con la tonta. Ella solita, ella se pone, se pone, la vaina, se pone, la vaina con la tonta. Son, 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 caramba, por los dos, y Son, 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 caramba, por los baile Y aforz y a cantar los monos Y aforz y a cantar los monos Y aforz y a cantar los monos Y yo te quiero más 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 Y yo te quiero más